Y sin amor, y en la mamá, se le dio mi amor como yo ya Deja ser tu alma, tu verdad, no te sentirás con vivir De tu mamá, y en la mamá, se le dio mi amor como yo ya Deja ser tu alma, tu verdad, no te sentirás con vivir de tu mamá Deja ser tu alma, tu verdad, no te sentirás con vivir de tu mamá Deja ser tu alma, tu verdad, no te sentirás con vivir de tu mamá Deja ser tu alma, tu verdad, no te sentirás con vivir de tu mamá ¡Suscríbete al canal! 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 No te apagas, no te siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolar, si no te pongo tus besos ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Me estoy enamorando, voy de ti, pero perdidamente Dicho tanto que decías que jamás me volverá a pasar Te necesito aquí No puedo estar, yo que ni lo pensaba Y me lo pensé en ti No puedo estar sin ver Siempre estoy soñando Y empezará el pasado Hay corazón por ti ¿Cómo dices? Me estoy enamorando hoy Pero perdidamente Yo trato que decía Quería más Hoy volveré a pasar Me estoy enamorando hoy